hoy estamos aquí en la street manil en la zona de poquita por lo tanto el video no hay que hacer pero es que el video se me duró es que el video se me duró es que el video se me duró pero lo creo que lo voy a salir así que este momento vamos a probar el video y 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